El Fantasma Errante Me topé con la... Bueno, ahora sí que estaba revisando el Face Ya tenía tiempo que no los escuchaba Ay, qué bueno que regresaste Por ahí me apareció que estaban en vivo Y me acordé de... Bueno, vi la imagen de la publicación De... Mira, mis dientitos Y estaba escuchando lo que estaba platicando Entonces a mí me pasó algo parecido Ah, ok Además, amigo, tú trabajas en la noche ¿En este momento estás manejando? No, de hecho me acabo de detener Ah, perfecto Me acabo de orillar y ahora sí pues Aquí les vamos a platicar una historia Muy bien ¿De qué se trata? Este, bueno, pues mire Ya tiene tiempesitos Casi como... Fue como en el año 2011 cuando yo empecé en esta profesión Y me tocó un viaje De aquí de la ciudad de Toluca Hacia Veracruz Entonces, bien recuerdo aquel viaje Porque ya salí de aquí como a las... Salí de la ciudad de Toluca como a las ocho de la noche Entonces, yo bajé por Atlacomolco Pasé por Ropa Y ahora sí que agarré el Arco Norte Fue mi primer viaje que yo cargaba hacia esta... Hacia, bueno, por esta ruta pues Entonces no tenía ni experiencia Y me paré a dormir ahí en... Allí en el kilómetro 180 En Calcular, poner las gasolineras Eran más o menos ya como la una de la mañana Cuando uno de mis compañeros Yo estacionaba el trailer y se orilló Y me dijo ¿Sabes qué? Aquí no te pares a dormir porque Está muy fea la inseguridad en ese tramo Lo que es el Arco Norte Y proseguí yo con mi camino Me tomé un café y proseguimos Ahora sí que agarré la México-Puebla Y más adelantito pasamos la caseta de Desesperanza Exactamente cuando yo pasé la caseta Eran ya como las 3 de la mañana Pasando la caseta un kilómetro adelantito Hay un tramo donde se juntan los dos carriles Los que empiezan a bajar Y el carril que viene de su vida Una disculpa es que ando un poquito nervioso No te apures amigo Está perfecto Ah bueno Cuando íbamos exactamente sobre ese tramo Antes de empezar a bajar Ahí en ese... Ahora sí que en ese tramo Hay una... Una neblina muy densa Muy fuerte A esa hora de la madrugada Hay que bajar siempre con mucha precaución Y a lo lejos empecé a... A ver... Las luces de un... De un autobús de esos Dina de los viejitos De los primeritos Me acuerdo que son... Son unos autobuses clásicos Que por lo general La parte de afuera Son... Es casi como la mineada Y vienen... Son cromados Sí Entonces... Casi casi cuando me lo topé Traía la luz de la cabina encendida Y... Ahora sí que al voltear Bajé yo mi ventanilla Y vi que no lo venía manejando nadie Ay... Entonces... Fue cuando yo me alarmé Y dije... Caray... O vi malo Que onda Y volteé Y o sea... Clarito vi las luces traseras Del autobús Más adelante Que será como un kilómetro Más adelantito Empiezan los túneles Para empezar a bajar Hacia la ciudad de... Ciudad Mendoza En el segundo túnel Volteaba otra vez Al espejo retrovisor Y vi que otra vez Que estaba el... Que venía una luz Atrás de mí Prendiéndose Y apagándose Yo dije A lo mejor un compañero Por ahí viene... Viene sin frenos Porque esa es una... Es una bajada muy... Muy peligrosa Pronunciada también Y entonces... Este... Otra vez al pasar Sobre mi cabina Vi el mismo camión Que yo vi subiendo Pero ahora iba de bajada Sí Y ante mis ojos En la... Les digo Pasando el segundo túnel Hay una rampa de frenado Sí Cuando yo vi Que se desbarranca En... Ahora sí que me tocó Cuando se desbarrancó La unidad Oh... En ese momento Yo prendí intervitecas Luces O sea, fue algo muy impactante Para mí O sea, tan solo El hecho de recordarlo Claro Ahorita créame Que hasta Como que me siento Sofocado De la... De la voz Sí Fue una impresión fuerte Como que hasta Me falta el aire En ese momento Yo agarro Y mi orillo Y este Y me bajé Ahora sí con la lámpara Pues a ver Si podía auxiliar En algo Cuando yo llego A donde vi Que se desbarrancó El autobús Este ¿Cuál va siendo Mi sorpresa? Que el... El muro de contención Estaba así Sin daño alguno Y cuando yo me asomo Hacia abajo Se escuchaban Lamentos Pero una... Unos este... Unos lamentos Acá que le entraban Que le erizaban A uno la piel Vaya Cuando... Cuando yo La paré otra vez Con mi lámpara Alcancé a ver Como tres pares De ojos rojos Que venían así Corriendo Y de entre la maleza Así de la barraca Hacia arriba No y... Se me erizaron los pelos Y me avienté Corriendo así El trailer Y que me jalo Más adelante Me tranquilicé Estos ojos rojos Se supondría Que serían De tres personas Que vendrían corriendo Pero... A ti en ese momento Y ahorita recordándolo No eran de personas No, no eran Eran ojos rojos Que yo... Le digo Yo aventé el lámparazo Y en ese momento Cuando moví la mano Se me apagó la lámpara Y clarito Los ojos rojos Escuchaban Ya no eran lamentos Eran como gruñidos Yo agarré el camión Me bajé Terminé de bajar Hasta la ciudad Mendoza Había una gasolinera Y me haría Tomar un café Para el susto Claro Y este Fue cuando Me vio la La señorita Del restaurante Me vio y me dijo ¿Qué tienes? Estás bien Estás amarillo Estás blanco Del susto A lo cual Pues yo le comenté No, pues Si te platico No me vas a creer Entonces Y al Al relatarle Me insistió La llamo Plática Bueno Ahorita no No hay nada que hacer Para que te desahogues O tú Estás mal en tu casa Le digo No, no Me acabas de pagar esto Y ella me comenta ¿A poco viste El autobús fantasma? Ah, ya lo conocía Sí Y bueno Ya me platicó La historia Y ahora sí que Al platicarle a la chava Ella me comentó Que Treinta años atrás En ese mismo tramo Exactamente Donde yo vi Que se desbarrancó El autobús Fue un autobús De peregrinos El que venía de El que venía bajando Y al cual Se accidentó En ese mismo tramo Entonces Ella me comenta Que no hubo Ningún sobreviviente Y cada año Siempre Al llegar La fecha En que sucedió Ese evento Siempre Siempre se aparece Como si fuera Como un bucle Yo quiero imaginar En el cual Se repite Ese accidente Una psicohuella Exactamente Bueno yo quiero saber Que a lo mejor Es un bucle En el cual Algo trágico Está repitiéndose Claro En ese tramo Y bueno Se le conoce Como esa Esa historia Que me tocó Relatarles Se le conoce Como el autobús Fantasma De las cumbres De maltrato Ah ok Perfecto Entonces vamos a invitar También a los amigos Que nos estén escuchando Y que sepan más O hayan vivido También alguna experiencia En este tramo De la carretera Pues que también Lo compartan Antonio Así es Así es ¿Me dará tiempo Contarle otra chiquitita? Claro amigo Adelante Ya estamos aquí Adelante Ah bueno Ya más Ya más tranquilo Ya que agarré confianza Bueno En el año De En el 2019 Este Yo entré a laborar A una empresa De aquí de Toluca Sí En la cual Teníamos ruta Toluca A Nuevo Laredo A Patio Sí Yo me desempeñaba Como operador de carretera En ese tiempo Entonces En uno de esos tantos viajes Llegué a base de Nuevo Laredo Y de allá me retacharon Hacia Cuautitlán Iscali Al parque San Martín Obispo Sí Entonces Este Ya te recuerdo ese día Porque nunca se va a volver El sustote Bajé de allá de Nuevo Laredo Con custodia Para Cuautitlán Iscali Llegamos a descargar Al otro día Yo me reporto con mi línea Y ellos me regresaron La indicación De que me subiera De vacío De ahí de Cuautitlán Iscali Hacia La ciudad de Querétaro Y agarrando Ahora sí que la salida Para César Luis Potosí Está la Me mandaron ellos A cargar a la planta Samsung Allí en Querétaro Entonces para ese tramo Yo descargué Como a las Dos de la tarde Yo me reporté Pasé a comer aquí A Palmillas Ahí al restaurante El Texas Ya posteriormente De ahí me jalé Tenía la carga Programada Como a las dos de la mañana Ya después de que De que me aventuré A echarme mi cenita Un descalcito Me movió Ahora sí que Al punto indicado Para realizar la carga Sí Allí en esta planta Yo me enrampe Me dieron indicaciones Entregué documentación Me enrampe Estaba al lado mío Un contenedor Un compañero Estaba cargando Una exportación Igual ahí Ahí en esa En esa planta Se dio la hora Indicada a las dos Y entregué documentación Ahí con el montacargista Y me dijo Suelta te aviso A lo cual Me pasé yo A mi camarote A restirarme A descansar un ratito Sí Y cual va siendo Mi sorpresa Que eran ya más o menos Como las tres y media De la mañana Cuando de repente Se empezó a sentir En mi cabina Un frío Pero un frío De aquellos que Que calan los huesos Que calan los huesos Y yo bien tapado En las cobijas Entonces Haga de cuenta Que me espanté Porque cuando abrí Los huesos Y quise moverme Para ahora sí Que aturcarme Un poquito más En mis cobijas Ya no pude moverme Y en eso Empecé a escuchar Así como Como el lamento De una mujer Al escuchar eso Yo dije No, pues a lo mejor O sea, luego El muerto, ¿no? Pero así Lo que se dice Por lo general Ahora hay que decirle Grosarías Para que Para que Para que se nos baje Sí Y este Al momento de yo Hacer esto Sentí como que algo Me jaló Del cabello Y en ese momento Que me pongo a rezar Al lamentar Ahora sí Que al terminar Mi oración Pude moverme Y que me bajo De la cabina Corriendo Y me voy Y me voy hacia La parte de atrás Se me quedó Viendo el otro compañero Y el motocarguista Sí Y haga cuenta Que el motocarguista Se me queda viendo Y me dice Ya te espantó la chava Ajá Y yo me quedo ¿Cuál chava? Y este Justo en ese momento Me marcaron De mi línea Para ver Cómo iba la carga Sí Y bueno Ahora sí Que siempre tenemos La costumbre De mandar Por evidencia Una foto Sí Y le tomé A foto Desde donde yo estaba En la parte de atrás Arriba de la De la rampa de carga Le saqué una foto A la unidad Y cuál va siendo Mi sorpresa Que entre la unidad Entre medio Se alcanza a ver La silueta clarita De una mujer De hecho El día de anoche Mandé la foto Por el whatsapp Al medófone Esa foto Creo que la deben De ver Por allá Ustedes A ver A ver A ver Lo checamos Y este Y fue lo que me pasó Y ya luego Al platicar con el Motocarguista Él me comentó Que ahí Bueno cuando se En esa parte Donde se construyeron Las rampas de carga Encontraron Los amentos Efectivamente Encontraron Huesos Restos humanos Ahí entonces Está la explicación De esta aparición De la mujer Si Y es algo Es una foto Que nunca Y hasta la fecha La guardo Y la guardo Y la guardo Y la platico Porque pues Es algo yo Que hasta digo Estaba soñando Pero pues Como voy a soñar Si en la foto Clarito Clarito se ve Y este Y si De hecho Si le comento Que se las mandé Pues ahora si Son estas Pequeñas dos historias Que les comparto Oye Antonio ¿Y podemos compartir Tu foto? Claro que si Claro que si Para que nuestros amigos También la observen Y nos digan Que les parece Si ya estoy aquí En este instante Observando Y se ve Claramente Entonces estas Evidencias Que nos hacen Confirmar Que existen Este tipo De situaciones Que hemos vivido Los peludomaniacos Antonio Te lo agradecemos Muchísimo No No de que Al contrario Tengo más historias Pero hay que Darles Chantecito A las demás Personas Que también Quieren platicar Quiero felicitarlos Por su excelente Programa Ahora si Que ayer Me desvelé Hasta Ahora si Que hasta El último Programa Te vamos a poner Palomita Perfecto Y que sigas En tu camino Con mucho cuidado Y nosotros Te acompañamos En ese trayecto Muchas gracias Muchas felicidades Y aquí estamos Gracias Excelente noche Hasta luego Hasta luego amigo Vamos a seguir Escuchando relatos Con Giovanni Ya está en la línea ¿Cómo estás Giovanni? ¿Qué tal? Bien Y Nacho Buenas noches Buenas noches Hay un vecino Que dice Que una vez Estaba tomado Y se fue Se fue siguiendo Una mujer A toda finca Y este Dice que Cuando La mujer Lo iba Lo iba llamando Y él Pues como estaba tomado La fue siguiendo Toda finca Toda finca Y llegó a la laguna Y dice que cuando Este Vio que la mujer Se iba metiendo A la laguna Y se iba hundiendo En el agua Ya fue cuando Él reaccionó Y se le bajó A la borrachera Del miedo Y como es Una laguna muy grande Ahí Que se llama La laguna del espejo Pues es finca Y finca De lado y lado O sea Es bordo De lado y lado Y está en hoyo La laguna Y este Tengo un Familiar Supuestamente Dicen Santo Sus papás De él Nos contaron De que Como que en el castillo Se dedica La mayoría De gente A la hechura Del ladrillo Para las casas Se acostumbra Que de esos De las 10 11 de la mañana Las mujeres O los niños Vaya Le llevan de comer A los papás Al trabajo Pero pues en aquel tiempo Ya le estoy hablando De varios años Viene siendo Pues mi tío El papá Del señor Que ya señor Que ya ahorita Está enfermito Dice que una vez Le llevaba de comer Había dos caminos Para llegar Allá A la galera Donde trabajaba Su papá Una carretera Y un camino Para Pues era La misma distancia Pero la creencia De que el camino Puede Era la carretera Por En alto Y el camino Era por abajo De la finca Y la creencia Que se tenía Que por ahí Se llegaba Más rápido ¿No? Sí Y este Estaba muchacho Dice que Que se le hizo fácil ¿No? Pues me voy Aquí por la finca Orilla de toda laguna Y que Allí Empezando a bajar La laguna Hay una higuera Bien grande Ahorita Todavía está Pero ya está Creo que seca Ajá Este En esa higuera Dice el Pues el chavo Porque no sé Que el tiempo Digo era Muchiquiera Adolescente De haber tenido Como 15 14 años Dice que Le salió una persona Una persona Este En el camino Y entonces Él se espantó ¿No? Y dijo Este Pues sí ¿Qué pasa? Buenas Don Dice Oye muchacho Dice Este Te quiero decir algo Y pues Este chavo Se quedó Sí Dice ¿No te gustaría Este Tener dinero? Y el este Le dijo No Pues sí Dice Es que aquí Aquí donde yo estoy Dice Hay dinero Enterrado Dice Pues la verdad Ya quiero descansar Dice Pero te lo quiero Dar el dinero A ti Y el pues El chavo Llegó Pues en ese Yo pienso Que se fue corriendo Porque en esa parte Si no No nos dijo La cosa que nos dijo Mi tío Que llegó Allá al trabajo De él Y viene espantado Y dice Y agarró Y le dijo Dice Pádece Ahorita me tope Un señor Dice Y ese señor Me dijo Que Que me daba dinero Y sus papás Pero como Un hijo O sea Pues ya ven Digo Como Ahorita tanta Delincuencia Que un Robachico Dice No pádece Era un señor Así Pues Se veía hasta Como Como humilde El señor Dice Y Dice ¿Y dónde te dijo eso? Dice Pues allá Dice En la finca Está una higuera Y me dijo Que si quiere Yo dinero Que él me daba Porque él ya quería Descansar Ya tenía tan muchos años De estar cuidando Ese dinero Y entonces Este El chavo Llevó A A sus papás A sus papás De él Y a sus tíos Y dijeron A ver mijo ¿Dónde está el señor? Dice No pues Me dijo Que aquí Donde está la higuera Que aquí Hay dinero enterrado Dice Pero me dijo Que viniera Y sacarlo De noche Pues lo señor Dice No pues vamos Pero entonces El muchacho Empezó a quedar Como enfermito Como que Fue un mal aire Vaya Lo que le pegó A él Sí Porque Pues ahorita Si Le contesta A uno Pero él Es Él es Él es Como Ahora si Con perdón de la palabra Quedó como loco Porque Le dice uno Algo Y te contesta Esa 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 Como una Un niño Que no supiera Qué onda Esa Como que No sabe No Qué onda Con su vida Y ese muchacho Ya tenía como Como cuarenta y tantos años Y agarraron a los señores Sus papás Dijeron No pues vamos Llegó a su hermano Del muchacho Y después Se fueron a escarbar De noche Donde según Les dijo Le dijo El chavo Que se le había aparecido El muerto Y dicen Que Y mis tíos Con esa seguridad Me dijeron Dice Cuando estábamos Escarbando Dice Bien que sentíamos Que la pala Y la queucha Rebotaban en algo Como Como Un asalgo Como un metal Dice Y clarito Escuchábamos Como si arrastraran Cadenas Como una Como que algo Se iba enterrando Cada vez más Para abajo Y mientras más Profundo acabábamos Más se iba enterrando El dinero Y ya empezaron A buscar Pues ya ve Que hierveros Y eso Si Y supuestamente Un hiervero Les dijo A mis tíos Dice No Dice Si Dice Fue un muerto El que se le apareció A su hijo Pero si El muerto Quiere Que el dinero Lo saque Su hijo Y que vaya Solo Dice No quieren Porque el dinero Es para él Y no es para nadie más Dice Y entonces Este muerto Lo que quiere Este difuntito Lo que quiere Es entregarle El dinero En mano O sea Que está Hasta por encimita Es porque el dinero Está encimita De ahí De la tierra Enterrada Pero quiere Que vaya Su hijo Y él Especialmente Lo saque Porque nadie más Nadie más Lo puede sacar Porque él Se lo entregó El difunto Se lo entregó A su hijo Y solamente Él lo puede sacar Y dirá usted Ustedes Ha ido Con el tiempo Si Fueron Fueron Varias gentes A intentar Buscarlo Y de hecho Ahí Está hasta un hoyo De que Pues han ido Varias gentes Hasta con Aparatos De esos Metálicos Ya ve que Chilla En donde hay metal Y eso Si si Un detector Y me dice Mi papá Que iban señores Con el detector Y que si Que les marca Que ahí hay algo Pero que Ellos escarban 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 Y que Pues nunca Encuentran nada Es que aquí Giovanni En esto de los tesoros Ya hemos comentado En algunas ocasiones Que cuando Es para una persona Determinada Aunque vaya La persona Que sea Y lleve Todos los instrumentos Necesarios Si no es Para quien Está precisamente Dedicado a este tesoro No lo puede encontrar O si lo saca No le rinde O se convierte En polvo No lo puede usar Solamente Aquella persona Que está destinada Para Ser la poseedora De ese tesoro Es quien puede Disfrutar De esas bondades Fueron Varias personas Aquí del castillo Que Y fueron a Intentar sacarlo Con sus aparatos Que les marcaba Que sí Que ahí hay algo Enterrado Pero Pues nunca lograron Sacar nada Y hasta ahorita Está esa historia Esa leyenda De que le habló De que le habló Muerta Al hijo De mi tío Y pues Él quedó así Me dio O sea Pues yo creo Que era Tanta Tan mal Airo No sé Porque también Les dijo El hierbero Que Peligraba Que si sacaban El tesoro Que si lo sacaba El muchacho El señor Peligraba Morir Pero pues A últimas Ayer les dio Miedo Seguir intentando Llevarlo A él Para que lo sacara Porque Les daba miedo Que fuera A morir A la hora De sacar El dinero El muchacho Ahí cayera Muerto Pero pues Les digo Esa es la historia Que me quedé Esa vez Claro Oye pero en resumen Entonces Este amigo Después de esta Aparición Quedó mal De sus facultades Mentales O ya se recuperó No Ya así quedó Les digo Que ya está grande Tiene como 45 50 años Quedó tocado Si Ya quedó así Como Le digo Con perdón de la palabra Quedó como Loco Porque pues Le dice Uno algo Y él sale Con otra cosilla Que pues No tiene nada Que ver O sea Y si lo Lo justifican Exactamente Con la aparición Desde aquella noche En que él Tuvo este encuentro Ahí empezó Todo a notarse Más Como que No estaba Razonando Normalmente Ajá Y de hecho Cuando se le apareció El muerto No fue de noche Fue en el día Porque Como le comento Pues él llevaba De almorzada Temprano De desayunar Sería la aparición Yo creo Como Antes del mediodía Si Cuando Él vio Se le tocó eso Y ya Él ya era Él ya estaba Un poco tocado Y con eso Pues se le desarrolló Bien Pues yo creo Que es una enfermedad O no sé Que será lo que Él tenga Oye Y nunca lo llevaron Al doctor No sabes Eso si No sabría yo Decirle Si Y de hecho Esa es una En el castillo Sigue a las cruces Y de las cruces Sigue otro pueblito Que se llama El terrero El No El limón Y el terrero Y en ese terrero Hace poco Al tener como Dos o tres años Acaban de Hicieron un libramiento Y en ese libramiento Cuentan amigos O se cuenta Ahí la historia De ahí De ese lugar Que Estaba un maquinista Pues escarbando Para sacar tierra Para hacer el libramiento Y dicen que El maquinista Que A la hora de sacar Con la máquina Que avienta Con la mano De Chifamos A mano de Chango Y que se trae una Que se trajo Una olla Rodando Y que se bajó Y le dio Puducidad Y que dicen Que cuando El maquinista Se bajó Y Este Abrió Abrió la olla Dicen que venía Llena de Pura De oro Vaya De monedas de oro O de oro No se que tenía Orale Y dicen que el maquinista Esta la máquina Dejó prendida Y se fue Nada más se llevó El tesoro Si se llevó La ollita Con dinero Oro No se que sería Para que quiero trabajo No Ya Podría comprar Veinte mil maquinitas Como esa Ajá Y este Y ahí dejó La máquina prendida Dicen Que hasta Cada que ahí Lo volvieron a ver Si les digo Y aquí en el castillo También hay otra Digo nombre de la familia Porque pues No vaya a estar Escuchando gente De aquí del castillo Y dicen que yo divulgué Pero es una panadería Que se hizo grande Gracias a que Eso pues según Ahí en el terreno Donde construyeron También se encontrará Una ollita de oro Y pues esa gente Tiene dinero Aparentan humildemente Pero Se cuenta que Ellos se encontrarán También Ahí en su terreno De estar construyendo La casa Si Una olla Con dinero Si Fíjate amigo Que yo conozco Una familia Que igual O sea Se encontraron Un tesoro Y de ahí Se fueron para arriba Y Les ha ido Bastante bien Era para ellos Definitivamente Era para ellos Porque si no Pues ya sabemos Lo que ocurre Entonces Si son cosas Que llegan a suceder Llegan a pasar Lo que no sabemos Y nadie nos ha podido Explicar Por qué razón Escogen A ciertas personas Por qué No todos Podemos encontrarlo Eso es algo Que no ha habido Una explicación Por lo menos Que a mí Me parezca Un tanto convincente Ya que Es difícil Saberlo ¿Verdad? Pues la verdad No es respuesta Lógica Porque pues A menos A este joven Que yo les cuento Ajá Pues estaba Medio enfermito Y Sí Y se lo dio A él el dinero Y Y a las otras Dos personas Que les comento Que Pues sin querer Uno En su trabajo Y otro Aquí en su casa Escarbando Para hacer Cimientos Ahí encontró Su ollita O sea Son cosas Que realmente Quién sabe Por qué O No hay explicación Lógica ¿No? Sí, sí No, no la hay Y por eso Nos gustan Estos temas Porque de verdad Podemos nosotros Especular Y podemos Tal vez Dar una explicación Como a nosotros Nos parezca más Convinciente Yo pienso Que este joven Ya traía ahí Como que un antecedente Un tanto Visible Y estos seres Lo detectan Entonces Lo sentían Como que era Un jovencito De corazón noble Y limpio Y por eso Ajá Exacto ¿Verdad? Por eso lo escogieron ¿No? Sí Me imagino Pero pues Le digo No La gente Que intentó sacarlo Pues nunca logró Que dicen Que bien que se oía Como Como algo Se iba enterrando Cada vez más Más hacia abajo Y ahí De hecho Ahorita pues Como Desfortunadamente Tiene un año Que estoy enfermo Y no No he podido salir A caminar mucho ¿Tú? ¿Estás enfermo? Sí ¿Qué te pasa amigo? Pues me cayó Una enfermedad En los nervios Y Y este Me cuesta mucho O sea No me cuesta mucho Pero me cuesta caminar Vaya Ajá Como yo Trabajaba yo También era yo Trabajador De las galeras De ese ladrillo Pasaba yo por ahí Donde Se su rumor Ahora que se apareció El muerto Al hijo de mi tío ¿No? Y este Hace poco Pues todavía andaba yo Caminando bien Pasé por ahí Porque Siempre andaba yo Con la duda Y un día Fue con unos primos Y se Le digo A ver Vamos a ver Donde dicen Que se apareció El muerto Dicen Pues vamos Está ahí En la orillita del camino Y de veras Está Donde se ve que Donde dicen Que estaba el tesoro O está De veras Hay un oyote De que Estuvieron excavando Andele Que ni su persona Se observar Sí Pero sí Les digo Esa es mi historia Pues muchísimas gracias Giovanni Te agradecemos mucho Que nos hayas compartido Aunque sean dos episodios Estuvo muy interesante Y desde luego Y desde luego Que ojalá No sea la última vez Que platicamos Y no No Claro Espero Otra vez Volver a Sentarles otra historia Claro que sí Giovanni Tenemos una cita Sí Si quedamos Y muchas gracias Por la llamada Y saluditos A la banda Que está ahí En el 6 Como yo lo escucho Bien Estamos ahí presentes Todos los días Gracias Giovanni Que tengas Felicidades Felicidades Por su programa Gracias Ángel Nos va a relatar Algo relacionado Con una de las leyendas Más famosas Y aquí ya lo tenemos ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo has estado? ¿De dónde nos llamas? De aquí De Nezahualcóyo Perfecto amigo ¿Y qué nos vas a platicar? A ver Dice Gene Aquí una leyenda Una historia de la llorona Algo que me pasó Hace como unos Como unos 20 años Venga Andaba yo ahí En la cita En la curva can Ajá Con un amigo Sí Y este Andábamos en la madrugada Dando la vuelta ¿No? Y de repente Este Que se vean Como las 3 de la mañana Mi amigo Me dijo No Vamos acá A ver A un brujo Que estaba ahí cerca Para que le prestara dinero ¿A un brujo Le iba a pedir prestado? Ajá Bueno Lo que pasa es que Había un En el club de campos Ahora sí que había un Hay un señor Que se dedica A eso de la brujería Y la jantería Ajá Entonces fuimos ¿No? Y de repente Que no le prestó Saliendo ahora sí que De su edificio Más adelantito Casi llegando a la esquina Había un puesto Así como de tacos Ya recogido Nada más Lo tenían ahí Daba claramente La luz del postre Ya de cuenta Que había una muchacha Sentada Sentada así Con los pies Inspirados ¿Qué sintieron? De que pasó Y nos fuimos A nuestras casas Y todo Y nunca volví a platicar Con este amigo Y nos veíamos El diario Nos juntábamos Y todo Y nunca platicamos Como que los dos Los dos Se quisieron hacer Como que no pasó Nada Y ya Lo dejaron en paz Uno de esos episodios Que uno no quisiera recordar Cuando vivimos Se nos borró Y nos borró de la mente Y nos borró de la mente Ese episodio Lo que hicieron Luego de ahí Pero eso fue Me pasó antes De esta experiencia Yo me dormía Ahora sí que tarde ¿No? Yo vivía en el segundo piso De un edificio Ahí en el Estacionamiento Candelario Entonces Pues me dormía tarde Luego me quedaba Escuchando radio Que si eran como A las tres de la mañana Me asomo a la ventana Y una vecina Que vivía En el edificio De al lado Y andaba Barriendo Barriendo aquí El patio Ahí su jardín Y se me hizo muy raro Verla Incluso traía Un camisón Así blanco ¿No? Pero a la vecina Y él Se tenía Estaba barriendo Se me hizo raro Entonces Ya mucho después Vi que levantó La basura Fue una bolsa Y la fue a tirar Atrás Y me caía De extraño Entonces Yo la estaba viendo Así Nada más moví Tantito la cortina Y ya cuando Cuando ella Regresó para acá Se metió A su edificio Del otro lado Y yo cuando Ella Cuando ella Luego luego Se desapareció Por la pared Que dejaba Ya no se veía Cuando entraba A su edificio Lo quise abrir La ventana Luego luego Y saqué la cabeza Sí Ahí estuve Como una hora Y nunca Nunca se metió A su departamento Ella vivía En el piso De abajo Ajá Y no Nunca se metió Así que Quien se ha echado De vestido Y dicen Que cuando 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 barren Eso Es porque Hay un tesoro Y eso O llegan A ser demonios Pero no se Manifiestan Así Demonios Manifiestan En alguien Que conoce Uno Si puede ser Sobre todo Alguien Que ya falleció No No Esa Esa persona No No era fallecida Se parecía A la vecina Pero no Era la vecina No O sea Era la La vecina Era la vecina O sea Después le comenté A su hermano Y me dijo Que su hermana Andaba en Monterrey Entonces Es imposible Que ella estuviera ahí Ah ok O sea Fue como una especie De bilocación No Ella estando En Monterrey Se dejó ver Aquí Justamente Ahí donde tú vives No En esa No No Eso Ya tenía años Estaba como Una edad De 12 años Órale No pues Qué interesante amigo Ahora sí que Desde chico He visto así cosas Sí Hasta en el día Me ha tocado ver De que Primo que entró A su cuarto Y Cuando se tiene Percepción No hay horas En cualquier momento Lo puedes percibir Pues muchísimas gracias Ángel Ojalá que no sea La última vez Que platicamos Ok Espero contarles más Tengo unos bien interesantes Pero la verdad Ahora sí que Con un poquito Más de tiempo Suave Me parece genial Ok Que pases muy buena noche Saludos a todos Gracias por dármelo Por conmigo Hasta luego Que descanses Bueno ya tenemos aquí La línea A Dulce ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? Muy buenas noches Este relato Viene de parte De mi papá Hace Unos diecinueve años Mis papás se separaron Y mis papás Se fue a Tijuana En aquella ocasión Él Para lo que él nos cuenta Dice que él dormía En una casa Donde estaban Todos los inmigrantes Sí Y él dormía En medio de la casa En un sillón El que ganara Pues se quedaba ahí Entonces siempre Él era el que llegaba Y se quedaba ahí Y no había problema Llegó una ocasión Donde dice Que eran Como las tres de la mañana A lo que él mide En diciembre Y que él sintió Que lo levantaron Del sillón Pero él no podía hablar No se podía mover Y solamente Lo que veía Es que pasaba encima De todos los Bueno De todos los que duermen En esa casa Se lo llevaron Hasta el baño Pero el baño Estaba afuera de la casa Con Que estaba cerca De una barranca Pues ahí Lo empezaron a pegar Pero dice Que al momento Que le pegaban Escuchaba pezuñas Que raspaban Ni raspaban Él quería gritar Y no podía De hecho Él ven En fin Menos Tiene todavía Una cicatriz Que tenía abierta Parte de la ceja Y se le sacó Parte de la piel Del ojo Entonces En una de esas Que él pudo gritar Salieron todos Corriendo Pero no podían Abrir la puerta Y le decían Que quién le estaba pegando Porque escuchaban Los golpes Y él no podía contestar Al momento Que ellos abren La puerta Pues no había modo De cómo salían Porque pues todos Estaban afuera Lo único que vieron Es que mi papá Estaba tirado Y todo el baño Enseñbrantado Comenta Que había una señora Que era la dueña De la casa Que fue quien Lo llevó Lo quiso llevar Al hospital Junto con sus hijos Pero rumbo Pero rumbo a la carretera Que daban siempre Bueno había dos caminos Como una ye Pero uno daba Hacia la barranca Y el otro Hacia la ciudad Y dice Que ellos avanzaban Y siempre Bueno En esas tres veces Que intentaron Se iban Hacia la barranca Si casi no frenaban Ya se iban Entonces la señora Que lo llevaba Al hospital Optó por Por ir rezando Y fue la única manera De que él pudo llegar Hacia el hospital Pasó el tiempo Y era de que Si no Era que lo aventaban De la bicicleta Bueno Él llegó acá Cuando llegó a México Se vuelve A vivir Con mi mamá Y cada que llegaba A la casa Si no es que Ya lo habían Mandado a volar Según dice Que él Un carro negro Polarizado Pero eran muchas casualidades De que todas las veces Que él se accidentaba Era un carro negro Y pasaron años Yo tenía como 8 o 9 años Cuando fuimos Por carretera A México Escoco Rumbacía Puebla A conseguir Pisas de carro Y era mi primo Como acompañante Él tenía 16 años Esa fue la primera vez Que yo vi Lo mismo De mi papá Bueno Yo vi que venía Un carro negro Polarizado Pero se le cerró A mi papá Entonces al querer Que no le fuera a pegar Da el volantazo Y él traerle Pasa a aventar el carro Pero destrozó Toda la parte Del piloto Y bueno Al empezar a dar vueltas El carro Pues yo salí del carro Por la ventana Y yo lo único Que De chiquita Pues lo único Que hice fue Hablarle a mi mamá Y decir que mi papá Se había chocado En ese accidente Me quedó Bueno Me quedó muy marcado eso Pero nunca comentamos Que fue lo que vimos Solo dijimos Que fue un accidente Al año Estábamos en la casa Solo Mi mamá siempre Se ha dedicado A trabajar Él se Bueno Se queda conmigo Se nos va la luz Pero Nos tocan La puerta De la calle Sí Y como siempre Fui de las niñas Chismosas Salían atrás De los papás A ver ¿Quién era el que tocaba? Sí Pues este Voy atrás De él y no era nadie El chiste De que tocaron Tocaron como cinco veces En la puerta De la calle Las cinco veces No había nadie Se terminó enojando A mi papá Diciendo Rayetas Y gritaba Se regresó Hacia la casa Bueno A meternos a la casa En la puerta Se vio parado un hombre Pero solamente Se vio la silueta Lo que hace mi papá Es jalarme Y decirme Vente para acá No pasa nada Todos vamos a la tienda Pero al salir Ahí tenemos un barandal Para ponerlo En un segundo piso Y después estaba suelto Decirte que estábamos Dando vuelta Para salir Y ahí en el barandal Estaba El hombre parado Y yo me acuerdo Muy bien Y ahorita Mi papá Me da la razón Que era un hombre Muy parecido A mi papá Lo único que cambió Era la mirada Pero yo estaba En medio de los dos hombres El señor Me Bueno La persona Que yo veía Yo me confundía A ver Dulce Dulce Permíteme Es que me perdí Un poquito Tú saliste A ver quién era ¿Cierto? Sí ¿Y tu papá Abrió y vio Alguien parecido A tu papá? No Él abrió la puerta Pero No era nadie O sea Todo el tiempo Es que tocaban Pero A lo mejor Como venían Se tocaban Y se echaban a correr Sí Pero nunca se escuchó Que se fueran a correr Ni nada Ni nada Por el estilo Sí Y de regreso Fue de la última vez Que tocaron Nosotros Íbamos de regreso Hacia adentro Y fue donde vimos Un bulto de un hombre Sí A lo cual Mi papá Pues lo único que hizo Fue jalarme Y decir No importa Salimos a la tienda No pasa nada No pasa nada Él pensando Que yo no había visto Nada Sí De Que regresó Hacia la calle En el barandal Había un hombre Parador Pero Claro Bueno Yo me acuerdo Muy bien Que era un hombre Que tomó La figura De mi papá Lo único que cambió Fueron los ojos Ajá Que no No tenía ni pupila Ni blanco Ni nada La mirada Era negra Ajá Y estaba fumando Un cigarro Entonces Yo lo único que hice Fue preguntar ¿Qué quieres? Y él con la mano Me señaló Que mi papá Entonces Oye ¿Tu papá no lo vio? Sí ¿Sí lo vio también? Sí También lo vio Y también se dio cuenta Que tú le preguntaste Algo al hombre ese Dice que no se acuerda Nada más se acuerda De la figura del hombre Y que se echó a correr Dejándome ahí enfrente O sea Él se echó a correr Por miedo Pero se acordó Que tenía hija Y se regresó a agarrarme Mira ¿Mandé? Sí Digo que mira Cómo se acordó Ya que iba por allá Dice Ay mija Y se regresó por ti Sí Se le olvidó Que tenía hija Ya es que Ya había entrado Y cerró la puerta Ajá Ya se acordó Y sale otra vez Y me pesca Pero el hombre Se había parado ahí Ajá Pero ni nos dejaba Seguir a la calle Ni nos dejaba Entrar a la casa Nunca nos hizo nada O sea Nada más lo que decía Él quería a mi papá Esa vez Mi papá lo que hizo Fue acostarse conmigo Sí Hasta que yo me durmiera Y dijo mi mamá Que cuando ella llegó Que ella llegó Como a las 3 de la mañana Ajá Mi papá estaba Con una vela Sí Y con dos casetillas De cigarro ahí al lado Porque ella estaba Muy nerviosa Sí Aquella ocasión Mi mamá decía Que bueno Me preguntó a mí Qué pasó Le comenté Hizo quemadera de chile Ajá Pero mi papá Duró mucho tiempo Su personalidad Cambió bastante Era muy agresivo Todo le molestaba Él no le podía decirme Al mago Pasaba una mosca Y para él Era lo peor O sea A partir de ese momento Cambió completamente En este caso ¿Sabes qué pienso yo? Que ahí tu papá O tú también Se toparon con su doppelganger El doppelganger Es ese famoso Gemelo malvado Que supuestamente Todos tenemos uno Un doppelganger Y tocó la suerte De que se toparan Tu papá Y él Ahora Hay una conexión extraña En donde tu papá Se vio tan afectado ¿No? Sí Bastante Me comentaba Que su personalidad Cambió totalmente Era una persona Muy distinta Si de por sí Siempre fue malhumorado Es terapeuta Ajá Y mi mamá Le decía A mí ya Vamos a que te hagan Una línea Vamos Y él decía Que no Que esas cosas no Con otras palabras Sí, sí Más extremas Me imagino Sí Bueno Aceptó que le hicieran La limpia Ajá Y automáticamente Cambió Con otra persona Y Y estuvo Muy relajado Era otro hombre Pero Ya Al paso del tiempo Nos van Bueno Él iba Bueno Lugares Donde nos decían Que era lo que había Que era lo que tenía Y comentaban Y comentaban Que según Este hombre Era un Un demonio Que era Dentro Ajá Sí Pues sí Lo que quería Era llevarse a mi papá Pero lo que No se le podía llevar Porque curiosamente Siempre yo estaba Con él Ah O sea Tú le servías Como de defensa ¿No? Ajá Y decían Que por mí No se lo llevaban Tardó muchos Muchos años Con esta persona Encima Porque siempre Era de que Lo veíamos De que ya le había Pasado algo A mi papá Y tardó mucho tiempo Que se accidentara Y curiosamente Hace como dos meses Se volvió a accidentar Pero curiosamente Ya llevaba días Con que se le subía El muerto Que no podía dormir Que veía alguien Contado en la mesa Sí Y que O sea Él se costaba Normal Y aparecía Del lago O sea Ya era Muy fuerte La situación Hasta que Bueno Ahorita No tengo conocimiento Con la señora Con la que van Pero De ahí Ha funcionado Bastante Porque ya no Lo molestan Ya no Ya no están Atrás de él Pero comentan Que si lo que quería El demonio Ayudar con mi papá ¿Por qué? No sé Que se lo encontró Allá en Tijuana Pero porque En las barrancas Ya ya no sé Si no me recuerdo De ciudad Mi papá Tiraban cuerpos Entonces Era un lugar Con mucha gratidad Oye pues De verdad que Es una historia Muy fuerte Bueno Uno lo ve desde afuera ¿No? Ustedes que lo vivieron En carne propia Tu papá Que lo vivió Ahorita tu papá ¿Cómo sigue? Pues Bueno Así como yo Lo conocía No Es más tranquilo Sí con arranques De enojos Como cualquiera Pero es otra persona Muy tranquilo Muy amable Siempre Generoso Pero Para mí Ahorita es otra persona Yo conocí Tres personas Contando En esas tres personas Contando la personalidad Estaba una agresiva Bueno pues Ahí está Un testimonio De una familia Que fue víctima También de una brujería O fue víctima De un encuentro Con No sabemos Que fue Probablemente Un demonio Como tú Ustedes ya lo han analizado Lo han catalogado Como un demonio ¿Verdad? Ajá Que quería llevarse A tu papá No saben la razón No saben si fue enviado Por alguien Eh No Su papá no les ha revelado Si tiene alguna deuda Con alguien Una deuda que Que llegue a esos extremos ¿Verdad? En donde se Tenga que meter La brujería O algún hechizo O cosas así Para pagar El El Lo que se debe ¿No? Pues no Así que Como que tuvieron La deuda No El problema Ahí Lo que Usted Supo Fue que Mi abuelita La mamá De mi papá No aceptaba La relación De mi papá Entonces No sé si ahí Tuvo que ver La separación Y al momento De que se separa A mi papá Le No sé Si fue mediante Lo que le hicieron A él Me pareció Esta cosa Pero a mi mamá También en ese tiempo Estuvo muy mal Fue la primera vez Que estuvo muy mal Y que le decían Que ya Ya Estaba a punto De morir Le decían Que ya No sabían Que tenía Pero que Ya no tenía Remedio O sea Estaba desahuciada Ajá Iba a doctores Y todo Y nada Igual Fue con otra Señora Con una señora Que por En mi caso A mi no me cayó Muy bien No sé Por qué Tengo el sentimiento De la que la No me cayó Y ella le dijo Que fue su suegra Pero que se lo dio En un plato De comida Ajá Y esa vez Que comieron Fue la última vez Que estuvieron juntos Oye Y tu abuelita Que tenía fama De bruja No Entonces No, no, no Me imagino Que iba con personas Le solicito Eso es Le solicito El favor A alguien O de un trabajo Mejor dicho Algo así Me quiero imaginar Porque pues Nunca Yo que la conozco Nunca la he visto Hacer ese tipo de cosas Pero por el grado De que no soportaba La relación Pues fue Fue su medio Para que ellos Se separaran Eso de que Mi mamá Se acercó A la señora Que se sanó Que ya dijeron Que estaba bien Mi mamá Busca a mi papá Y ya fue Donde empiezan A contaros Lo que les había pasado Y lo que pasó Más fuerte Que cuando le dicen Que fue mi abuelita Pues mi mamá Lo único que hizo Que decir Bueno yo no me meto Con ella Pero tampoco Se la voy a regresar Porque al rato Me voy a venir Otra vez a mi Claro Pero si lo que me cae De raro En la ocasión De chiquita Yo mi abuelita Le he ayudado Mucho a coser Cosas de Ay mi mamá ¿Cómo se llama? La tela De unas bolsitas Como si muere Persepola Ajá Y llegó Mi papá Y decía No escóndela Porque capaz No me voy a decir Que les de Es una brujería Fue la única ocasión Donde sí Me he puesto a pensar Dijo ¿Será que sí fue ella La que hizo todo esto? Híjole pues Quién sabe No sabemos Si sea capaz De esa maldad A veces hemos recibido Algunos testimonios Que por increíble Que parezca Son las mismas mamás Las que maldicen A sus hijos Por cosas como esta Es decir A lo mejor A tu mamá Le hubiera gustado Otra señora Otra mujer Para tu papá Y entonces Como no se hizo La voluntad De la señora Ella misma Es la que se encarga De hacerles la vida Difícil Hasta lograr separarlos No sería la primera vez No sabemos nosotros Los antecedentes De tu abuelita Pero sí ha llegado A pasar Lamentablemente Te tengo que confesar Que sí Varias historias Nos han platicado En donde a mí Se me hace tan difícil ¿Verdad? Porque uno ubica A sus abuelitos Como Ay mi abuelito Lo más lindo que hay ¿No? Y hay unos abuelitos Que son Malvados No sé si es el caso De tu familia Pero la verdad Es que sí Hay algunos testimonios Durísimos Difíciles de creer Pero que ahí están Sí, sí, sí Lo creo Porque es de las dos partes La de mi mamá Porque la de mi mamá Fue la que la enterró La segunda vez Órale Y fue donde Igual nos dijeron Dónde Encontramos la bolsita Y como una aguja Un alfiler En medio Bueno, la foto De mi mamá Estaba dentro De la bolsita Un alfiler en medio Sí Entonces estaba en una maceta Pero esa tierra La de panteón Híjole Fíjate nada más Qué terrible Dulce Pues te agradecemos Mucho esto Que nos acabas De platicar Que nos acabas De compartir Parte de tu vida Impresionante Muchísimas gracias Ojalá no sea La última vez Que platicamos Que estés muy bien Que descanses Que tengas muy buena noche El fantasma errante